Ya tenemos el tablero de control, ok, así hemos hablado de que es el botón de emergencia, el pulsador de arranque, la chapa de contacto, el horómetro, ok, acá tenemos la pérdida de control, en este caso local porque vamos a trabajar con todo mecánico, ¿no? para subir y bajar las revoluciones, para arriba sube, para abajo bajas las revoluciones del motor o la aceleración, este es para desactivar o cualquier falla que te mande el botón de emergencia, para activar la bomba para arriba prendido y para abajo apagado, este es para dar la posición de bombeo, puede ser para adelante y para atrás y para ver la presión de los cilindros, hacer pruebas más que todo, en este caso a veces en el sistema o en el circuito se te atora como se dice, ¿no? el concreto es muy duro, ¿qué pasa? que solamente con una fuerza de esto o metiendo la bola o la pelota para que limpie, lo puedes obviamente hacer la limpieza, ¿no? de los tubos, ahora, tenemos el motor, ¿no? el motor, la batería, el sistema de refrigeración que tenemos acá alrededor, ¿no? el alternador, el turbo, parte del motor, el arrancador y tenemos acá también la parte de la caja donde están los sensores, ¿no? los sensores del control del nivel de la carrera del bombeo, de los cilindros de bombeo, ¿no? el tanque hidráulico está dividido en dos, el tanque está dividido en dos, es decir, la parte superior, la parte de arriba es donde está en cuenta el aceite hidráulico y la parte de abajo está este, el petróleo, podemos verificar acá hay un nivel, ¿no? este es de petróleo, hasta acá es el petróleo y de acá para arriba es el aceite hidráulico, en este caso obviamente nos falta rellenar o cambiar, hacer el mantenimiento preventivo porque está bien parado el equipo, ¿no? y la parte ya que observamos el reloj, eso nos indica, digamos, en qué nivel está el, digamos, el servicio que nos está dando el filtro hidráulico, ¿no? ahora acá tenemos el pistón de giro, digamos, de la posición de la S, ¿no? la parte de la tolva, eso es lo que nos va obviamente a permitir la salida del mixer, ¿no? por bombeo, pero depende, digamos, la posición que está, ¿la tiene, no? si, este es el sensor de, digamos, de la reja, ¿no? de la rejilla, tiene que estar cerrado para que puedas trabajar, a veces cuando se mal logra también hay un tema de error, se tiene cuidado, esa es la parte técnica, ¿no? la parte técnica que también hay que tener en cuenta y aprovechamos también a la vez, si podemos observar acá es una bomba hidráulica, pero esta bombita está, cumple la función de poder este, este está adaptado, ¿no? puedes poner acá una manguera de agua, ¿no? puede ser de tu salida de agua de cualquier, de un caño de tu casa, ¿no? para que puedas hacer la limpieza, ¿no? básicamente la limpieza cuando ya termines el trabajo, la jornada, para que puedas limpiar la tolva, ¿no? con agua, en este caso te aprovechas esa parte de la bomba que tenemos acá de la bomba hidráulica, ¿no? aprovechas la presión para que puedas, puedes este, hacer tu limpieza de final de cada jornada de tu trabajo, esta palanca de acá nos está permitiendo activar el, a ver, permíteme, esto es, esto es para activar, digamos, el, el, la bomba, la bomba, más que todo he prendido el circuito de la, para la presión de la bomba para que trabaja para que succiona agua, ¿no? bota compresión, ¿no? a veces algunos lo adaptan en la parte de la tolva, acá una bomba mecánica, perdón, hidráulica, un motor hidráulico para que pueda hacer giro y pueda obviamente recircular y pueda mantener el mixer, digamos, en un estado este, eh, el concreto, ¿no? para que no se, porque tiene la tendencia de cuando tú pones acá el mixer se endura o las piernas, ¿no? entonces ese, ese giro que va a ser, aprovechamos para que pueda mantener, digamos, el concreto suave, ¿no? y puede hacer el, el, la, la salida del concreto por el medio de bombeo con más facilidad. Tenemos la, la segunda pelilla que vemos, RPM, revoluciones por minuto, es decir, este es el, este control, esta pelilla de control de sistemas de aceleración del motor, es decir, para arriba, tú simplemente expulsas uno, pulso, uno, dos o tres, vas a ver que el motor va, digamos, va a empezar a ascender en la velocidad, ¿no? más, si quieres menos para abajo, ¿no? pero tiene un mínimo, o sea, tú arrancas y ella es el mínimo y empiezas bien, claro, antes de trabajar es muy importante, por lo menos, prender el equipo unos cinco minutos para que caliente, ¿no? a una, una, a una revolución mínima, ¿no? en relentí, como se dice, de ahí usted lo puedes, digamos, este, graduar a una velocidad dependiendo, ¿no? que te pida, ¿no? oye, quiero más, que bombea más fuerte, a todo, al cien por ciento, pero no es recomendable, este, trabajar al cien por ciento, siempre es bueno a un ochenta y cinco, a un ochenta por ciento, ¿cuántos golpes tiene acá esto? esto tiene más o menos como cinco o seis golpes, más o menos, parece que es cinco velocidades, ya, claro, cinco velocidades, ya tú más o menos, cuando me digas trabajando, vas viendo, ya, ¿no? en qué velocidad necesitas, esto que ves acá es para desactivar el botón de emergencia, es decir, en este caso está activado el botón de emergencia, no necesariamente cuando activas acá, te va a salir ese error y con eso desactivas, ¿no es cierto? te das cuenta, yo presiono y yo por más que quiero desactivar, no sé, o resetear, no se va a resetear, ¿por qué? porque está activado, tengo que corregir, es decir, sacaba ahí recién, ¿no? ahora, no necesariamente, hay muchos sensores en el sistema hidráulico, que nos va a permitir, digamos, a localizar un error, por decirte un ejemplo, se desconecta por ahí un sensor, vamos suponiendo un ejemplo, ¿no? vamos a desconectar el sensor de acá de, de, y así nos va a decir, por ejemplo, esto debe permanecer cerrado, ¿no? lo que es la rejilla de la tolva, para que obviamente, por la, por la, por la seguridad, para que no te tomas un accidente, vamos a suponer de que, vamos a abrir, entonces definitivamente está abierto, y la máquina te dice, de que, eso no trabaja así, te va a mandar señal acá, te manda el error, mirá acá, ya, entonces, este, tienes que corregir ese error, en este caso bajado, o no necesariamente, pues, la misma doble del sensor, ¿no? entonces, pero siempre te va a mandar un error de, de, de la parte hidráulica, ¿ya? corriges, ¿no? desactivas, ¿ok? ahora, este que ves on off, este es de la bomba hidráulica, ¿ok? significa, de que, en posición on, está listo, la bomba hidráulica va a mandar, va a mandar una presión, digamos, para el sistema de bombeo, ¿no? para los, para los, para los cilindros que están en la parte de abajo, ¿no? en este caso, digamos, apagado, mientras que tú lo activas en la parte de arriba, que es en on, no va a haber nada de marcha de lo que es hidráulica, ¿de acuerdo? pero obviamente, cuando ya quieres trabajar, recién activa, ahora, esto que ves, esta pedilla que sigue, ¿ok? es mayormente para dar la posición de, de suministro de las, de las, del, del tubo, es decir, del bombeo, por ejemplo, en este caso, tú quieres suministrar, quieres bombear, vas a hacer para arriba, en este caso, quieres succionar, o sea, regresar, ¿no? para abajo, entonces, ¿qué pasa? de que en esta tablita, tú, tú vas a bombear, listo, para arriba, para arriba, bomba arriba, y botón para arriba, ¿no es cierto? ahí el, el sistema va a estar bombeando, va a estar suministrando, empujando el concreto, entonces, en este caso, ya para, para, entonces, no vas a apagar tu máquina, entonces, ¿qué vas a hacer? para abajo, no sé qué se va a estar jalando, ahí va, se va a mantener, mejor dicho, se mantiene ahí el bombeo, ahí el, el, el concreto se va a mantener en la torre, ¿no? en este caso, esto que ves acá, mayormente para hacer pruebas, para ver la, 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 la presión, digamos, la presión hidráulica del bombeo, de cilindro, ¿no? eso mayormente para hacer pruebas, ¿ok? vamos a hacer la prueba en el arranque, ok, está saliendo todo, ¿no? ya, ahí, mira, vamos a arrancar el quipo, No. No. ¡Georgia! ¡Bueno! ных, minority groupе ¡Suscríbete! 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 la presión de la bomba, de mil a mil quinientos, de mil quinientos a dos mil. Gracias por ver el video.